jornada de vacunación. Gracias, María Lacaz, el campeón de control principal de la de HCH, televisión digital, escuchamos el presidente de la república, abogado Juan Orlando Hernández. Cuyas vidas se salvarán gracias a esta donación de vacunas que comenzará a aplicarse a partir de pasado mañana. De acuerdo a la distribución regional que el programa ampliado de inmunización SPAI ha definido. Con esta donación comienza el verdadero reto para nuestros profesionales del programa ampliado de inmunización porque vamos a comenzar a vacunar a personas que no están dentro del círculo cerrado de los profesionales o los que están en los centros de salud u hospitales. Comenzamos a ir a buscar a las personas afuera para vacunar. Comenzamos con adultos mayores de 75 años, que es el segmento de la población con la más alta mortalidad en el país. Más personas mayores de 75 años mueren por cada 100 mil habitantes cuando se contagian de COVID. Con estas vacunas se va a llegar a 123 mil hondureños mayores de 75 años, que es casi el 70% de todo el país. A partir del 15 de mayo con estas vacunas les estamos salvando la vida a nuestros abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos. Yo quiero hacer un énfasis especial. Viene el día de la madre y conversábamos con los vecinos y vecinas de la colonia de Santa Isabel esta mañana. Yo les decía cuánta felicidad y satisfacción no siento yo al abrazar a mi madre. Y sé que ella también. Pero el riesgo de hacerlo si usted ha estado expuesto es enorme en términos de contagio. Por eso tenemos que sacrificarnos una vez más y poder saludarlas, pero también cuidarlas. Tenemos la cadena de frío que llega hasta el último rincón del país. Debemos sentirnos orgullosos de la experiencia y los premios que ha ganado el país a nivel mundial por jornadas de vacunación exitosas. Pero esta no es una jornada común y corriente. Mi mensaje al PAI es que tenemos que fortalecerlo con toda la capacidad logística del estado hondureño. No es una vacunación más. Afortunadamente tenemos ya una enorme experiencia que precede al programa ampliado de inmunizaciones. Quiero también hacer mías las palabras de varios de los colegas que están aquí, embajadores y también personas técnicas conocedoras del tema. Es triste lo que está pasando en India. India es una de las fábricas más importantes de vacunas. Tomaron la decisión a nivel del gobierno de intervenir, por ejemplo, el Instituto CEROM, para darle prioridad a su propia gente. Pero se fue de las manos la situación por no seguir las medidas de bioseguridad. No se resuelve con la vacunación únicamente. Tenemos que seguir estrictamente las medidas de bioseguridad. Y mi llamado aquí a quienes participan del mundo directivo de los deportes como el fútbol, a los líderes de las iglesias, a los líderes de todos aquellos espacios de congregación masiva, es que tengamos sumo cuidado. Estoy pidiendo a Sinajer que revise lo que ha pasado en otros lugares del mundo y que también revise lo que está ocurriendo en Honduras para ponernos a tono de cara a esta nueva variante. Es por la vida de cada uno de nosotros. Chile, exitoso en una vacunación, pero también tuvo que cerrar. Y así lo estamos viendo en otras latitudes. Pero al final mi conclusión personal es que nada sustituye la disciplina y el amor por los demás y el amor por la propia vida. Por tanto, la mascarilla, lavarse las manos con jabón, que el jabón es más poderoso que el alcohol, el hielo a base de alcohol, el mismo alcohol, guardar la distancia y andar precavido siempre es la mejor vacuna que tendremos disponible hasta que no estemos como comunidad, inmunizados. Quiero reafirmar que como gobierno, excepto la ministra de salud, nadie se ha involucrado en la forma de cómo se va a distribuir la vacuna. Hemos confiado en la selección que ha hecho el programa ampliado de inmunizaciones. Y estamos confiando en que los directores de hospitales hagan un trabajo transparente, preciso para que quienes vayan a recibir la vacuna sean los que en el protocolo está indicado. Y creo que todos los hondureños debemos de convertirnos en vigilantes de que esto sea manejado de esa forma. nuevamente agradecer a todos los aportantes de COVAX, a todo el aparato de Naciones Unidas, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, a todo el sistema de Naciones Unidas por este involucramiento en un momento tan difícil de la historia. Bien, muchas gracias compañero del control principal de Hablecomable Televisión Digital es parte de lo que ha expresado el ciudadano presidente de la república, el abogado Juan Orlando Hernández, al recibir hasta ciento ochenta y nueve mil seiscientas dosis de vacunas para contrastar la COVID-19. Una parte ha llegado vía aérea aquí a la Fuerza Aérea Hondureña y otra parte viene vía terrestre, siempre en vehículos de la Secretaría de Salud. Más adelante tendremos más detalles de cuando están llegando al Centro Nacional de Biológicos estas vacunas y a partir de qué momento comenzará la distribución a las veinte regiones sanitarias en todo el país. Junto a Luis Zelaya, José Oseguera y Marlon Maragona, retorno con ustedes al control principal de Hablecomable Televisión Digital.